Ya lo he visto Oh, oh, oh Uh ¿Te explicarás que esto se pasa? ¡Ahhh! ¡Ehhh! 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 ¡No te explicarás! ¿Qué opinas tú esto, manani? Manani va a estar tan curada ¡Manani anda! ¡No te repito, no te repito! ¡No le, que ha explicado! ¡Uhhh! ¿Quieres? ¿Quieres que nos tenemos? ¡Adiós! ¡Adiós!